Radio Natividad presenta el Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Lunes 26 de Septiembre, Salmo 16. Señor, escucha nuestra súplica. Señor, escucha nuestra súplica. Señor, hazme justicia y a mi clamor atiende. Presta oído a mi súplica, pues mis labios no mienten. Señor, escucha nuestra súplica. Júzgame tú, Señor, pues tus ojos miran al que es honrado. Examina mi corazón, revísa lo de noche. Pruébame a fuego y no hallarás malicia en mí. Señor, escucha nuestra súplica. A ti mi voz elevo, pues sé que me respondes. Atiéndeme, Dios mío, y escucha mis palabras. Muéstrame los prodigios de tu misericordia, pues a quien acude a ti, de sus contrarios salvas. Señor, escucha nuestra súplica. Señor, escucha nuestra súplica.